rentabilidad. Hoy les vamos a terminar. Me falta rentabilidad y cobertura. Así que, pues, vamos a darle las razones de rentabilidad. Según yo, no las hemos empezado. Ah, sí, ya las hicimos. Ya las hicimos. Ustedes iban a hacer 2022, 2021, perdón. Ya las hicimos. Aquí están. ¿Alguna duda? Ok, entonces me voy a las razones de cobertura. Ya las terminamos. Me voy a las razones de cobertura, que son dos nada más. Terminando, nos vamos a pasar a razones de liquidez del 2022. Ya las hicieron. Y si no, pues, se van a aprovechar. Ok, entonces, ¿Alguna duda antes de continuar con razones de rentabilidad? ¿Con razones de endeudamiento? ¿Con razones de actividad? ¿No? Muy bien. Vámonos con las razones de cobertura. Vamos a ver las razones de cobertura. ¿Cuándo nos hace falta dinero, jóvenes, en su vida personal? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando les falta dinero? Pues, buscarnos un trabajito ahí fácil, rápido. Hacemos un trabajito. Hacemos un trabajito. Y si no tienes trabajito, Ale, si se te acabó ese trabajito, ¿qué otra cosa? Pedimos un préstamo. ¿Dá, Maris? ¿Dá, Maris? Así es. Muy bien. Pedimos un préstamo. ¿Y es gratis ese préstamo, jóvenes? ¿Es gratis? Intereses. Nos cobran intereses. Ah, pues esta razón, por eso me fui con esa introducción. Esta razón, jóvenes, estas dos razones me van a servir de base o vamos a saber si Grupo Bimbo puede cubrir los intereses que le están cobrando por pedir prestado. Entonces, en la primera es donde vamos a ver si Grupo Bimbo puede cubrir, por eso se llaman razones de cobertura, podemos cubrir los intereses del Grupo Bimbo, que tiene en el 2022. Y la fórmula es utilidad, les voy a hacer un poquito más grande, ahí está, utilidad antes de impuestos, más mis gastos financieros, que son los intereses a cargo, entre mis gastos financieros. Así es la fórmula, jóvenes, ¿sí? Utilidad antes de impuestos. Le sumamos mis gastos financieros y lo dividimos, perdón, entre el gasto financiero. ¿Dónde vienen estos datos, jóvenes? Utilidades y gastos financieros. Estado de resultados, balance general, estado de flujos. ¿En qué estado financiero vienen? Estado de resultados. Estado de resultados, así es, muy bien, chicos y chicas, vámonos entonces. Yo le voy a poner un igual y nos vamos a hacer todos juntos, acuérdense a 2022. Me voy a ir al estado de resultados y voy a buscar la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Me voy al estado de resultados. ¿Cuánto le encontraron? 2022, utilidad antes de impuestos. 45,878. Le damos clic y enter. ¿Sí la encontraron? Los que me están siguiendo. Sí, maestro. Ok, gracias. Ahora vamos a buscar, le pongo un igual, vamos a buscar los gastos financieros. Que si en su empresa viene gastos financieros, pues jalo esa cuenta el total. Pero aquí en Grupo Bimbo no está manejando el gasto financiero, está manejando intereses a cargo. Intereses a cargo. Vamos a buscarlo. Me voy a ir al estado de resultados y voy a buscar ventas netas, el costo, la utilidad, gastos generales, distribución y ventas, administración, gastos de integración, otros gastos, total de gastos generales. Utilidad de operación, costo integral de financiamiento, intereses a cargo, intereses ganados, ganancia, ganancia. Se fijan que no viene gasto financiero, pero nosotros vamos a tomar los intereses a cargo. 8,049. A lo mejor en su estado de resultados va a venir intereses pagados o va a venir gasto financiero. Le damos un clic y listo. Ok, ya tenemos ahí los gastos financieros o intereses a cargo. Que es lo mismo que nos está pidiendo que vamos a dividir. Entonces le pongo un igual y me traigo esto. Ya nos trajimos los datos. Ahora vamos a hacer la operación. Abro un paréntesis. Abro paréntesis. Abro paréntesis y tomo los 45,000 que es la utilidad antes de impuesto. Ah, pero primero lo voy a hacer manual maestra. Hágalo manual primero maestra. Ok, aquí. Abro paréntesis. 45,878 más los 8,049 que son los intereses. Cierro paréntesis y lo divido entre los 8,049. Eso es lo que vamos a hacer. Hágalo. Ahora lo vamos a hacer acá. Ahora lo voy a hacer aquí. En el Excel. Le pongo un igual. Abro paréntesis. Tomo los 45,000 más los 8,000. Así es la fórmula. Cierro paréntesis y lo divido entre los 8,000. ¿Cuánto les dio? 6.70. Gracias, Marco. 6.70. Hasta ahí es el análisis. ¿Alguna duda? Sí, aparte no. Ok, gracias. Vamos a hacer la interpretación ahora. Vamos a hacer la interpretación. Ok, déjenme hacerlo para acá para que lo vean. ¿Qué significa ese 6.70? Que el Grupo Bimbo, ¿verdad? Por cada peso que debe de intereses, cuenta con 6 pesos. O sea, sí puede cubrir. Acuérdense, cuando nos dé arriba de 1, sí puede cubrir los intereses. Grupo Bimbo con sus utilidades antes de impuestos. Entonces, podemos ponerle Grupo Bimbo por cada peso, ¿sí? Por cada peso que debe de intereses, cuenta con 6 pesos y 70 centavos para cubrirlos con la utilidad antes de impuestos. O simplemente podemos decir, ¿verdad? O simplemente podemos decir, ¿verdad? Que el Grupo Bimbo, ¿verdad? Cuenta con 6 pesos y 70 centavos de utilidad antes de impuestos para cubrir cada peso de sus intereses. Vamos a ponerle. Grupo Bimbo, con mayúsculas maestra para verlo mejor. Grupo Bimbo. Grupo Bimbo, con mayúsculas maestra para cubrir cada peso de su deuda. Cada peso de sus intereses. Bueno, es una deuda, los intereses también. De sus intereses. Acuérdense, estas son con mis palabras. Intereses. Ya ustedes con sus palabras, jóvenes, ¿sí? Con sus palabras. Lo importante es que lo entendamos la razón. Ya ustedes van a fluir con sus palabras. Aquí, ¿qué significa cuando nos dé arriba de 1? Que la empresa sí puede cubrir los intereses con sus utilidades antes de impuestos. Si nos hubiera dado .70, pues nada más cuenta con 70 centavos. No puede cubrir al 100% sus intereses. Esa es la primera. ¿Alguna duda? Vámonos a la segunda. Si no hay dudas o si voy muy rápido, párenme. Acaba de desayunar la maestra Nery. Sí, trae toda la adrenalina. Ok. ¿Podemos continuar? Sí, sí puedo continuar. Muy bien, gracias. Vámonos ahora con cobertura financiera total. Fíjense, aquí es muy... Esa es la misma fórmula. Casi. Fíjense. Utilidad antes de impuestos. Es la que tenía otra. Bueno, vamos a poner la fácil. Porque la... Utilidad antes de impuestos. Es lo mismo. Ya la tenemos aquí. Más el gasto financiero. Ya lo tenemos aquí. Entre, fíjense, entre el gasto financiero. Pues ya lo tenemos aquí. Pero ahora lo único que le vamos a agregar, o que se le agrega esta fórmula, es el pasivo financiero más el pasivo financiero. El pasivo financiero, jóvenes, son todos los préstamos bancarios, todo lo que tiene que ver con intereses. Que son las deudas a largo plazo, los préstamos bancarios, los instrumentos financieros, todo lo que tenga que ver con financiamiento y que me cobren intereses. Ah, claro. Por eso les pido ya desde ahorita, busquen los estados financieros porque ya vamos a ponerlos a practicar. Tanto porcientos gráficas como las razones de su empresa. Me di lenta, no se los pedí antes, pero bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos bien. Estamos apenas a octubre. Todavía nos queda todo octubre, todo noviembre y parte de diciembre. Así que no los vamos a estresar, pero sí vamos a ir trabajando ya en ello. Ok, así que para el miércoles, por equipos, me van a mostrar ahí su pantalla, sus estados financieros, balance general y estado de resultados. Todavía en Excel no. Nada más que me los muestren y ya yo decirles el miércoles. Eses son palomita, ya pásalos al Excel. ¿Sale? Para que no te creen dióquis, para que no trabajen dióquis o doble, pues se puede decir dióquis no porque es práctica. Dióquis no, eso hay que quitárnoslos. Ay, maestra Neri, hay que quitarnos esos dióquis. No es dióquis, es práctica. Pero pues como ahorita tenemos tantas actividades, ¿verdad? Que el tiempo es el que necesitamos tiempo. Muy bien, vámonos a buscar el pasivo financiero. El pasivo financiero. Yo ya les puse aquí estos datos. Estos son los que conforman a Grupo Bimbo, pero ya en su empresa vamos a analizarlos cada quien así en equipo para ver cuáles son esos pasivos financieros. Aquí el Grupo Bimbo, pues es la porción circulante de la deuda a largo plazo, que es de la deuda a largo plazo. Se paga una parte en el año. Esa es la porción circulante de la deuda a largo plazo. Instrumentos financieros derivados, que debemos algunas financieras. Deudas a largo plazo, obviamente, pues te cobran intereses en tu deuda a largo plazo. Y los instrumentos financieros también derivados a largo plazo. ¿Dónde viene la deuda? ¿En qué estado financiero, chicos? ¿En qué estado financiero viene? ¿En qué estado financiero viene? A ver. Estefanía. Que no les dé miedo. No pasa nada, jóvenes. Son dos estados financieros los que estamos utilizando. O es Chana o es Juana, jóvenes. A ver, ¿cuáles son esos dos estados financieros que estamos analizando? Que me sirven de base para hacer el análisis. El estado de resultados y el balance. Así es. Entonces, ¿en qué parte vienen? ¿En el balance o en el estado de resultados? ¿O es una o es otra? En el balance. En el balance. Así es, chicos. En el balance general vienen las deudas. Vámonos al balance general. Fíjense. Voy a poner un poquito más para que lo vean. Aquí está. Fíjense. Vamos con los pasivos. Porción circulante de la deuda a largo plazo. Esa sí entra. La voy a poner con verde. Cuenta por pagar a proveedores. No entra porque se supone que son ellos mismos los proveedores. O ya tienes alianza con ellos que no te cobran intereses. Por eso no lo ponemos. Luego vienen otras cuentas por pagar y pasivos acumulados que son del mismo año. Que también se supone que no te deben de cobrar intereses. Pasivos por arrendamiento. Es cuando rentamos los equipos. Entonces se supone que tú estás pagando a tiempo y que no te van a cobrar intereses. Pasivos por arrendamiento. Cuentas por pagar a partes relacionadas. Se supone que son ellos mismos. Tampoco te van a cobrar intereses. Impuesto pues tampoco. Ahí se me fue. El ISR. Pues tampoco te van a cobrar. Bueno, tampoco te van a cobrar intereses. El PTU. Pues tampoco te van a cobrar intereses. Instrumentos financieros derivados. Eso sí. Si no estamos pagando tiempo. Pues te cobran intereses. Acuérdense. Entonces esos son los que tomamos en cuenta. Que son los que yo les puse ahí. En las razones. Entonces, pero vuelvo a aclarar. Estas son de Grupo Bimbo. Ya cada quien vamos a analizar en equipo su empresa. Luego nos vamos a largo plazo. La deuda, por lógica, te van a cobrar intereses. Nada es gratis en esta vida, jóvenes. Nada es gratis. Luego pasivos por arrendamiento. Ya lo platicamos también. Es cuando arrendamos alguna maquinaria. O el equipo de transporte. O el equipo de cómputo. O los equipos de refrigeración. Que, ¿sabes qué? Por planeación fiscal. Me conviene mejor arrendarlos. Que comprarlos. Que adquirirlos. Instrumentos financieros derivados. Esta sí va a entrar. Y beneficio de los empleos. Pues tampoco nos cobran intereses. Impuestos a las utilidades diferidas. Pues tampoco. Y otros pasivos tampoco. Entonces, esas son las cuatro cuentas. ¿Sale y vale? Me voy otra vez a cobertura. Ya las analizamos. Por son circulante. Le pongo un igual. Y me voy a traer la cantidad. Por son circulante. Son $6,435 el 2022. Le pongo un igual. Y me traigo ahora el instrumento financiero a corto plazo. Alán, en general. Ya lo puse por aquí. Y me traigo ahora el instrumento financiero a corto plazo a corto plazo a corto plazo. $6,619. 2022, acuérdense. Y por último. Le pongo un igual. Y me traigo el instrumento financiero derivado a largo plazo. Esta, $590. ¿Ok? Lo sumamos. Y ese viene siendo el de $86,102. $86,102 a la una. ¿Sí? Sí, eso es lo que da la suma. Esa suma se le llama el pasivo financiero. Que es la que me voy a llevar acá, jóvenes. Aquí le pongo un igual. Y me traigo esos $86,000. Ya tengo los cuatro datos que necesito. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora aquí vamos. Muy bien. Ok. Gracias. Ahora aquí voy a hacerlo primero. Voy a abrir paréntesis. $45,878. Es la utilidad antes de impuestos. Más los $80,049. Que son los gastos financieros. Cierran paréntesis. Entre. Vamos a abrir paréntesis porque vamos a hacer una suma. A ver, paréntesis. Otra vez, $80,049 más los $86,102. Así es como lo vamos a hacer. A ver, vamos. Ahora lo vamos a hacer en el Excel. Háganlo cuánto les da o en su calculadora. Si estamos en la calculadora, lo importante es que me vayan siguiendo. Bueno, abro paréntesis, tomo los $45,000 más $8,000, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, $8,049 más $86,000, cierro paréntesis. ¿Cuánto les dio eso? Da $0,57. Muy bien, Marco. Así es, mira. $0,57. No los dio ni uno, jóvenes. Ni uno. ¿Qué significa? Pues que nada más cuenta con $0,57 de utilidad antes de impuestos para cubrir su pasivo financiero o su deuda financiera e intereses. ¿Ok? ¿Sí les dio el $0,57? Vámonos para acá ahora. Vamos a hacer la interpretación. Vamos a hacer la interpretación. Grupo Bimbo, ¿sí? Cuenta con $0,57 de utilidad antes de impuestos. Puestos para cubrir cada peso, cada peso de su deuda financiera e intereses. Ese significa el $0,57, o grupo Bimbo, ¿verdad? Nada más cuenta con el 57% de utilidad antes de impuestos para pagar el 100% de sus deuda financiera e intereses. También lo podemos hacer en porcentajes esto, jóvenes. Hasta aquí terminamos con las razones simples. ¿Alguna duda? ¿No? De mi parte no. Pero, ¿y los demás? Bueno, entonces, vámonos a liquidez. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Traten de hacer ahorita, en lo que yo les paso lista, vayan haciendo el 2021. Vayan haciendo el 2021. Razones de cobertura. Vayan haciendo. No las tienen. Vamos a empezar de atrás para adelante. Vayan haciéndolas. Ahí en su cuaderno, en su Excel o donde esté, váyanlas haciendo. O en su celular. Algunos trabajan en el celular. En lo que yo les paso lista. Me voy a lista. Competencia 3. ¿Yasmín? Si no pueden poner su micro, levanten la mano o pongan presente por aquí por nuestro... Ya tenemos aquí nuestro chat también. A ver, ¿Yasmín? ¿Ali? ¿Ali no vino? ¿Estefanía? Ok, muy bien. Levantó la mano. ¿Mari? Ok, levanta. Mari, presente. ¿Kevin? Presente. Gracias. ¿Ciré? ¿Ciré? Ok. ¿Luis Fernando Lucanilla? Luis Fernando... ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel? Presente, maestra. Ok. ¿Marcela? Presente. Gracias. ¿Isa? ¿Alejandro? Presente. ¿Marco? Ok. ¿Damariz? Presente. Gracias. ¿Gerardo Ramos? Presente. Gracias. ¿Luis Carlos Rodríguez? Ok. Vamos con Luis Eduardo Salguero. Vayan haciéndolas. Ok. Juan Pablo Soto. Presente, maestra. Gracias. Hernán. Presente, maestra. Gracias. José Manuel. No está. No está. ¿Kenia? ¿Qué? ¿Qué? Kenia. ¿Se fue? Sí estaba Kenia. Bueno. Manuel Gerardo. Tampoco. Luis Ángel Fuentes. Ok. Gracias. Mónica. Yo creo que está muchacha Mónica. ¿Sí está Mónica? Mónica. ¿Te puedes quedar hasta el final, Mónica? Mónica. Ok. ¿Y Brian? Ok. Muy bien. ¿Alguien faltó? Ok. Perfecto. ¿No? Sí me salió bien la cuenta. 18 más 2, 20. Ok. Muy bien. Me regreso para acá entonces. ¿Listos? 8.39. 10 minutos. Nos quedan para ver las razones de cobertura 2021. ¿Alguien ya las terminó? Bueno, ya estamos, maestra. Háganlas, háganlas. 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 ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Entonces? ¿Esta actividad que estamos haciendo? ¿La vamos a subir? Es que todas las razones, muy buena pregunta, todas las razones del 2021, desde liquidez, ustedes van a hacer 2021, todos juntos hicimos 2022, para el día sábado, o sea, van a tener toda la semana para hacerlas y el día sábado se les va a vencer la actividad. Creo que ya se las puse, si no, ahorita se las voy a poner ahí en el virtual, entonces hay que hacerlas, todas las del 2021, ustedes van a practicar el 2021, todas las razones de liquidez, de actividad, todos juntos hicimos 2022 y ustedes van a hacer 2021. 2021, endeudamiento, rentabilidad, ahorita terminamos cobertura, pero yo les dije, ah, bueno, ahorita, en estos 10 minutos que me quedaban, les dije, hagan el 2021 de las razones de cobertura, porque son dos nada más, por si tenían dudas, pero van a subir todas. Todas las razones del 2021 de Grupo Bimbo, ¿sale? No sé si expliqué, si me expliqué yo. Sí, maestra. Ok, hay que hacerlas, hay que hacerlas, es una actividad, pero todas. Ahorita yo nada más les dije, vamos a hacer estas dos en lo que yo les pasaba lista, porque iba a empezar con razones bursátiles, pero esas razones bursátiles me quedan ocho minutos, las vamos a ver todas, todas el día miércoles, así que no se la pueden perder. El día miércoles, nuestro desayuno desde las ocho, ocho, cinco, ahora sí, si Dios quiere, el día miércoles vamos a ver todas las razones bursátiles y se van a dar cuenta que algunas ya las vimos. Y fíjense, les platico algo de la, en lo que ustedes están trabajando, les platico algo de las razones bursátiles. Las razones bursátiles nada más las vamos a realizar del año 2022, del año 2022. ¿Por qué? Porque esta información, estas razones bursátiles les interesa a los inversionistas, a los que quieren invertir en Grupo Bimbo o en la empresa que estamos analizando. Por eso nada más se realizan del año actual, que estamos analizando, que es 2022. Y entonces, por eso les digo, va a ser mucho más fácil, estas nada más se realizan del 2022. Entonces, ese va a ser nuestro desayuno para el, para el día miércoles, miércoles 4 de octubre, ¿sí? Día de los Franciscos, según yo. Y entonces, esto no se lo pueden perder, va a ser nuestro desayuno. Yo les voy, ah, no, creo que ya les envié, creo que ya les envió el formulario. Y si no, bueno, si no, se los envió el formulario para que vean también y se les quede por ahí. Aunque aquí vienen las fórmulas ya, pero en ese formulario viene cómo se interpreta. Así como les mandé de las razones simples, les voy a mandar de las bursátiles. Ok, me quedan seis minutos. ¿Alguien ya les terminó las de cobertura? Son dos nada más. ¿Te quiero compartir? Punto extra para el examen de razones. Ya puse un 32, ¿no? Gerardo Ramos. ¿La del 2021? Sí. ¿La cobertura financiera de intereses? ¿Quieres compartir? A ver, Damaris. Solo las cantidades. ¿El resultado? ¿Cuánto te dio cobertura financiera de intereses? 4.18. 4.18. 4.18. ¿Alguien quiere compartir pantalla? ¿Mostrar sus resultados? Yo muestra, yo muestra. Adelante, yo dejo de compartir. Nos quedan cinco minutos, vamos a aprovechar. Dejar de compartir. Yo dejé de compartir. Es el 2021. Es el 2021. Es el 2021. A ver, vamos a ver, Gerardo. A ver, vamos a ver, Gerardo. Ahí se me muestra. ¿Sí? 4.18. ¿Y qué significa ese 4.18, Gerardo? Es grupo Gimbo por cada peso que debe intereses. Cuanto con 4 pesos para cubrirlo. Así es. ¿Y la última? ¿Cuánto te dio? 1.32. 1.32. ¿Los demás? ¿Sí les dio 1.32? Sí, es correcto. ¿Y cuánto les... ¿Y qué significa ese 1.32, jóvenes? ¿Qué significa ese 1.32? Que el grupo Gimbo por cada peso que debe intereses. Cuenta con 32 centavos para cubrirlo. Grupo Gimbo por cada peso que debe de intereses y su deuda financiera. Porque aquí está la deuda financiera. ¿Sí? Vamos bien. Grupo Gimbo debe de intereses y su deuda financiera. Así es. Ah, muy bien. ¿Alguna duda? Estas son las dos primeras. Estas son las 12 coberturas. Ya tienen las dos. Liquidez. ¿Alguien? Gerardo, déjame juntarte porque todo cuenta. Gerardo, aquí le puse ya, mira. Ramos, Gerardo. Vale, más una notita. Punto extra ya. Punto extra. Muy bien, Gerardo. Gracias. ¿Alguien tiene las razones de liquidez del 2021? Porque le dije, váyanlas haciendo. Punto esa también, el que me ponga la pantalla ahí. Gracias, Gerardo. Adelante, Marco. Adelante. A ver. Liquidez. Razones de liquidez. Fíjense. ¿Traen liquidez al 2 de octubre, chicos? ¿Traemos liquidez al 2 de octubre? Sí, maestra, no maestra. Soso. Más o menos. A ver, vamos a ver. No veo muy bien. Marco, pero si lo puedes hacer un poquito más grande. La maestra Neri Ocupa Lentes, más grandes. Ahí está. Ah, no. Un poquito más. Estamos con el 2021. Índice de liquidez. El índice de liquidez, ¿cuánto te dio? ¿Te dio? A ver, aquí la tengo. El índice de liquidez, acuérdense que al activo a corto plazo o activo circulante, lo vamos a dividir entre el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Y trae liquidez? Marco. Dio 0.66. ¿Y qué significa ese 0.66? De que el grupo BIMBO cuente con 66 centavos de bienes para cubrir cada peso de sus deudas a corto plazo. ¿Y trae liquidez? Acuérdense. ¿Arriba de cuánto nos tiene que dar para que la empresa traiga liquidez, jóvenes? De uno. De uno, ¿verdad? De uno, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Por lo tanto, no trae, no cuenta con liquidez. Nada más traemos 66 centavos. 66 centavos. Muy bien. Ahora, ¿alguien más hizo la prueba del ácido? ¿Ya tiene ahí la prueba del ácido? Ya tiene su punto de vista, Marco. ¿Qué quiere compartir pantalla? ¿Qué quiere compartir pantalla? ¿No? Aquí estoy poniendo, Marco, porque vale más una tinta borrosa que una mente brillante. Aquí está, punto extra. Ok, chicos. Acuérdense. La prueba del ácido, ¿nadien quiere compartir? Antes de irnos, la prueba del ácido es más rígida. Ahora, ya tenemos ahí dos datos. Al activo circulante le vamos a restar el inventario y lo dividimos entre el pasivo circulante o pasivo a corto plato. Está bien sencillita porque ya tenemos ahí dos datos. Nada más nos tendríamos que ir a buscar el inventario. Ya voy, ya voy. Ya me está diciendo aquí la computadora. Ok, chicos, hagan, hagan las razones, hagan las razones. Así como ahorita tomamos cinco o seis minutitos para que me presentaran su pantalla y tuvieran punto extra, vamos a hacerlo también el día miércoles y el día viernes. Háganlas. Hagan las razones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Cobertura, pues ya las hicimos aquí. Entonces, hagan las otras. Yo el día miércoles vamos a ver razones bursátiles y terminando vamos a hacer también así otra vez. A ver, ¿quién quiere compartir pantalla para que se gane punto extra para el examen de razones? Entonces, el día miércoles vamos a ver razones bursátiles. No se lo pueden perder porque vamos a entrar a la página de la Bolsa Mexicana de Valores y vamos a ver en cuánto está la acción de cada, la acción de Grupo Bimbo, cada acción de Grupo Bimbo en cuánto está al día 4 de octubre. ¿Alguna duda de las razones de actividad, maestra? Tengo dudas, yo ya las estoy haciendo. ¿Alguna duda de las de endeudamiento, de rentabilidad o de su trabajo final? Acuérdense también, me van a mostrar así que desde las 8, si pueden entrar un poquito antes por equipos para ir viendo rápidamente los estados financieros. O incluso si los encuentran y le pueden tomar imprimir pantalla al estado financiero y si tienen de una vez y me lo pueden enviar ahí al WhatsApp, maestra, somos el equipo de Benavide, somos el equipo de Palacio de Hierro y estos son los estados financieros. Nos los puede checar y así va a ser mucho más rápido. Porque así yo les digo sí. De hecho, creo que es mejor, ¿sí? O que me los envíen ahí por WhatsApp y ya. ¿Manda, Estefanía? Adelante. Maestra, nosotros ya lo tenemos, los estados financieros. ¿Ya te los revisé, Estefanía? No, todavía no. ¿Quieres compartir la pantalla? Te lo mando por WhatsApp, yo soy en el teléfono. Envíenmelos por WhatsApp, así como Estefanía, y así va a ser más rápido porque ahí mismo les voy a contestar y ya están listos, súbanos al Excel. ¿Manda, Hernán? Maestra, por ejemplo, era el resultado, perdón, el balance general y el estado...